No, pero ¿para qué tanta güey? Nosotros le estamos solicitando a los pilotos la solvencia de tránsito, su tarjeta de conducir, lo que es la tarjeta de la concesión y su tarjeta de circulación del respectivo vehículo que ellos traen para la revisión. Los presidentes de las asociaciones de diferentes lugares se han venido a asesorar y a verificar cómo se está haciendo la respectiva revisión. Entonces SEO les están llevando esta información a todos los pilotos de los vehículos que prestan un servicio al público. Ya al momento de que ellos vienen aquí a revisión, ellos ya vienen prevenidos de que deben de pasar con todo lo que se les exige esta hoja de revisión que está hecha para que ellos puedan estar solventes en la revisión. Hasta el momento vamos ya con lo que son aproximadamente 250 taxis que hemos estado ya verificando. Después de que terminamos con los taxis vamos a continuar con lo que son microbuses y últimamente vamos a cerrar con lo que son buses urbanos. En ellos se va a observar demasiado, vamos a poner mucho énfasis en los buses que expelen demasiado humo y no van a pasar la revisión porque están ya contaminando el medio ambiente con no afinar los motores. Lo que estamos nosotros recomendando es de que la conciencia que se les está haciendo de que el servicio que presten pues que sea bastante eficiente, pues el público se lo merece porque para ellos se sirven ellos. Entonces nosotros les estamos haciendo ver ellos de que si hoy pasaron con esta revisión pues que siempre mantengan lo que es el equipamiento básico, siempre mantengan lo que es el funcionamiento del motor del vehículo en buen estado y así como también el interior del vehículo ya que es donde el usuario pues se conduce debe de estar en buenas condiciones. Información de la Noticias, Canal 21.